¿Cuál fue la oportunidad de trabajar con Martín? En un proyecto nuevo de un grupo que llegó a Uruguay hace muy poco tiempo, pero bueno, sentí que era un momento importante para tomar una decisión a nivel personal y a nivel familiar de acompañar a Martín en este desafío, como te decía, tan importante. No, no me costó mucho. Sí dormir después porque fueron días que transcurrieron muchas cosas y empezar a trabajar a la distancia por un tema de ansiedad, por un tema personal mío. Y bueno, nada, instalados acá y feliz de estar en Juan Pinto Grande. ¿Cuál fue el reto más importante de mi vida? Tengo 40 años y sí, como futbolista viví desafíos de una magnitud similar, pero estando como parte de un cuerpo técnico y en este caso, además, acompañar a un entrenador tan importante en el cual yo le tengo un cariño especial. Yo inicié mi carrera como entrenador con él en un país donde yo sé el cariño que él le tiene y la importancia que él le da. Entonces, todo hace que para mí sea el reto más importante de mi carrera como entrenador y sé, además, que también lo es el de Martín. Entonces, hace que todo sea especial. Sobre todo mantener la ilusión de que falta mucho, mucho camino por andar, de que hay, sobre todo, futbolistas extraordinarios para poder encauzar porque ha pasado muy poco. Y que de nuestro lado, la capacidad de trabajo que tengamos la vamos a volcar entera en pos de que Chile llegue al Mundial. Es el sueño de todos, pasa a ser un sueño compartido y que nosotros estoy seguro que vamos a estar a la altura, sobre todo, por lo que te decía antes, porque hay una calidad de futbolista que hace que todo sea mucho más fácil. Descarga la app Oficial de la Roja y descubre el contenido exclusivo de la selección chilena.